No, la grasa no se pierde a través del sudor, cualquier mecanismo como las fajas o las bolsas aumentan la tasa de sudoración pero nunca la pérdida de peso, cuando te vuelvas a hidratar recuperarás tu peso previo, recuerda la fórmula mágica para el control de peso es un plan de alimentación y un programa de ejercicio individualizado. Gracias.